Hola amigos de Youtube, en el día de hoy les vengo a enseñar a como utilizar MG Skiwars en internos. Los plugins que vamos a necesitar van a ser, Minigame Sleep, Open Skiwars, Minigame Sleep, Multiverse Core, bueno a instalarlos. Bueno ahora iniciamos el servidor. Bueno ahora que estamos en el servidor, vamos a crear un mapa plano para luego, editarlo en internos y reemplazarlo por nuestro mapa. Colocamos barra mb create, el nombre del mapa, normal, teplat, y esperamos. Y cuando esta hecho les va a aparecer en el chat, complete. Ahora nos vamos a la pagina de internos para subir nuestro mapa. Apagamos el servidor. Y nos vamos a, Worms. Y ahí va a estar el mapa que ustedes hayan creado. En mi caso yo lo voy a reemplazar por un mapa de Cubecraft. Bueno para subir el mapa, lo debemos de tener en un archivo WinRarSip. Bueno ahora iniciamos el servidor. Bueno ahora si a configurar, para establecer el lobby principal donde se unirán todos los jugadores. Ponemos, barra SW, set my lobby. Ahora necesitaremos ir donde tienen su lobby de espera. Aquí yo no tenía mi lobby de espera, pero me voy donde tengo mi mapa y me creo un lobby al toque. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Para establecer el lobby de espera ponemos Barra SW Set Lobby Y el nombre que le van a poner a su arena Ahora nos vamos a la arena Y ponemos Barra SW Set Spawn Y el nombre de su arena Les hará un huevo de dragón que tendrán que poner uno en cada isla Para que aparezca una persona en cada isla Eso es el spawn de cada jugador ¡Suscríbete al canal! Después de haber puesto en cada isla un spawn Nos vamos en una esquina inferior del mapa Que será el máximo de donde podrán bajar y empezarán a morir Y ponemos Barra SW Set Bombs El nombre de la arena Low Y luego nos vamos a la otra esquina lo más alto Hasta donde quieran que lleguen los jugadores Y ponemos Y ponemos Barra SW Set Wolbs Nombre de la arena Hi Ahora establecemos los jugadores mínimos necesarios para comenzar Ponemos Barra SW Setman Players Nombre de la arena Cantidad mínima de jugadores Aquí les recomiendo en la cantidad mínima poner la mitad Como por ejemplo si la arena es de 10 como mínimo le ponemos 5 Como yo estoy solo le pondré uno como mínimo Y ahora estableceremos los jugadores máximos permitidos para unirse a la arena Ponemos Barra SW Setman Players El nombre de la arena Cantidad máxima Listo ahora nos toca guardar la arena Ponemos Barra SW Sabe arena El nombre de la arena Y volvemos al lobby principal de Ski Wars donde van a poner su cartel Ponemos el cartel y escribimos Ski Wars Con la SW mayúscula Y el nombre del mapa Y listo Entramos a probar Y todo de aquí lo podemos configurar en aternos en la carpeta del plugin Bueno eso fue todo Like si te gustó Suscríbete Suscríbete Tarot